Sobre la dimisión de la Fiscal General del Estado, evidentemente era un clamor que hay determinados órganos a nivel institucional en el Estado que no pueden estar politizados. Por tanto, no tenía sentido que el Fiscal General del Estado, en este caso la Fiscal General del Estado, tuviera una vinculación anterior con el Gobierno socialista. Por tanto, supuestamente es un órgano que debe ser lo más independiente posible. Por tanto, el relevo se ha producido por motivos de salud, no lo desconozco. Ahora sí, esperemos su pronta recuperación. Y ahora bien, el Gobierno tiene una magnífica oportunidad ahora, una gran oportunidad, de demostrar que la Fiscalía General del Estado tiene que estar en manos de alguien independiente, sin ninguna vinculación anterior al Partido Socialista o al Gobierno socialista. Debe ser así, ¿no? Esperemos la información.